Sí, después de una pretemporada larga, con esta han sido seis semanas de trabajo y hemos jugado seis partidos de pretemporada, entonces creo que ha sido un trabajo positivo y que el equipo llega bien preparado para el inicio de esta liga, que además es con un calendario muy complicado, sobre todo en las dos primeras jornadas. Pero bueno, creo que el trabajo del equipo ha sido muy bueno y todavía no estamos en nuestro mejor punto, eso está claro, pero sí que creo que llegamos en un buen momento de forma para empezar a competir. Bueno, sobre todo la predisposición y la buena mentalidad de todo el grupo. Es un grupo que trabaja mucho, que trabaja muy bien y al final si tienes esa mentalidad de mejorar día a día, de trabajar dando tu máximo en todos los entrenamientos y partidos, al final pues las cosas tienen que acabar yendo bien. Esa es mi teoría, que cuando entrenas bien y trabajas duro y eres constante, pues es más fácil que las cosas salgan bien que si no lo haces. Luego es cierto que esto no es una ciencia exacta y que puede ser que trabajes bien, pero que luego no salgan los resultados o por lo que sea no acabemos de encontrar nuestro sitio en la liga, pero de la manera que estamos trabajando pues somos optimistas en que el equipo va a competir a buen nivel todos los partidos. Bueno, el año pasado teníamos un muy buen grupo también y creo que se demostró con, sobre todo con la reacción que tuvimos a un mal inicio, creo que el equipo trabajó muy bien, sí que es cierto quizás que el punto de partida de este año sea un poquito mejor por el hecho de tener jugadores que ya conocen el club, que ya conocen, ya nos conocemos un poco todo el staff técnico con cinco jugadores de la temporada pasada, el hecho también de empezar con toda la plantilla desde el primer día, que el año pasado pues hubo jugadores que tuvimos un fichaje como el de Pablo Córdoba en el mes de septiembre, los dos jugadores extranjeros hasta octubre y finales de noviembre no llegaron. Evidentemente eso hace que la preparación del equipo no pueda ser tan buena. Este año el hecho de poder contar con gente del año pasado y que todos los jugadores hayan empezado a trabajar desde el primer día, creo que como punto de partida es mejor. Eso sí, va a ser muy complicado también igualar o superar lo que el equipo hizo la temporada pasada que creo que tuvo muchísimo mérito. Bueno, creo que nosotros somos fáciles de reconocer, al final nosotros somos un equipo que intentamos jugar a nuestro máximo durante los 40 minutos independientemente del resultado, tanto si vamos por debajo como si vamos por arriba, pues queremos 40 minutos de máxima intensidad, de juego en equipo sobre todo, nuestra clave siempre ha sido jugar en equipo y dar nuestro máximo esfuerzo y jugar con toda la energía posible y esto es lo que queremos que la gente vea todos los días. Luego pues cada partido tiene sus particularidades y tu plan de partido pues varía en función del rival y de la jornada, aunque nosotros intentamos siempre fijarnos más en nuestras cosas que no estar condicionados por el rival que tengamos que jugar. Pero bueno, creo que la identidad del equipo está clara, que es una identidad con la que es fácil identificarse, creo que nuestro público también sabe lo que va a venir a ver cada semana y en esa línea trabajamos en que el equipo cada semana sea reconocible. Sí, el equipo ha competido muy bien contra estos equipos, quizás el día de Zamora fue el día que nos costó más de la segunda parte por un tema físico, pero bueno, la jornada uno empieza todo desde cero, yo siempre a los resultados de la pretemporada les damos una importancia relativa porque quieres competir evidentemente, pero al final no puedes basarte en ello para saber lo que será el equipo. Ahora empieza la temporada y contra un equipo que es el claro candidato a quedar primero en nuestro grupo y claro candidato al ascenso, un equipo hecho a base de mucho talento, 10 jugadores que podían ser titulares prácticamente en cualquier equipo de la categoría. Es cierto que es un equipo muy nuevo, que eso tampoco es fácil de que desde el primer día todo encaje a la perfección, nosotros mismos lo vimos el año pasado, que también tuvimos que pasar por ese proceso, pero no podemos dudar de la calidad que tiene este equipo, jugadores muy contrastados en la categoría, jugadores que han estado en categorías superiores también y bueno, posiblemente el peor rival para empezar, pero bueno, al final estos son 26 jornadas, todos jugaremos contra todos y ya vimos el año pasado que no importa cómo empieces, sino cómo vayas avanzando a lo largo de la temporada, entonces si empezamos bien, que esperamos que así sea, pues tampoco nos podemos relajar porque en esta liga tan igualada te relajas dos semanas y te ves abajo y si no tenemos suerte en las primeras jornadas tampoco hay que volverse locos y hay que pensar que esto es muy largo y que poco a poco la liga te acaba poniendo en el sitio que te mereces. Sí, para nosotros es un reto, yo prefiero afrontarlo como un reto positivo de cara al equipo, de poder jugar contra un rival de estas características e intentar competir lo mejor posible y también ir a buscar un buen resultado, nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego, a intentar competir los 40 minutos y sabiendo que para ganar a un equipo como este tienes que estar muy bien e intentar hacer tus cosas muy bien, intentar que ellos no puedan hacer tan bien las suyas, pero creo que el equipo está preparado para competir y para hacer un buen partido. A ver, atendiendo a los presupuestos contra los que competimos tenemos que ser realistas, nosotros somos un equipo muy modesto de la categoría, este año pues creo que hemos hecho un muy buen trabajo en verano y que hemos podido hacer una plantilla con la que estamos contentos, pero tenemos que ser conscientes contra qué presupuestos estamos compitiendo, esto es una realidad. Ahora dicho esto, pues nosotros el año pasado creo que hicimos un buen trabajo y lógicamente lo que queremos es seguir mejorando, no queremos conformarnos con simplemente salvar la categoría, aunque quizás pues por presupuesto tiene que ser el objetivo básico del equipo y a partir de ahí ir creciendo, pero al mismo tiempo pues sabemos de lo que venimos el año pasado y nosotros no nos queremos conformar, queremos ser lo más ambiciosos posible, si podemos repetir lo del año pasado pues queremos intentar repetirlo y si lo podemos mejorar incluso pues intentar mejorarlo. Ahora también tenemos que ser conscientes de que la liga este año yo creo que es más dura incluso que el año pasado, que ya fue una liga muy igualada, hay equipos muy importantes, de hecho pues cogemos a los tres descendidos de la Leporo, vienen los tres a nuestro grupo, más equipos como Ciudad de Huelva, otros equipos top de la temporada pasada que se han reforzado muchísimo y la liga va a ser muy dura, esto es una realidad, pero nosotros sabemos que trabajando bien y haciendo bien nuestras cosas pues podemos ser un equipo competitivo y queremos ganar el máximo número de partidos posible.